La palabra de Dios es vida. Ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. La misión principal de la Iglesia y de todos los cristianos es la evangelización. Esta es la tarea primordial, esencial de la Iglesia y de quienes formamos parte de la Iglesia, los bautizados. Y en el Evangelio de este día de San Marcos, capítulo 16, versículos 15 al 18, escuchamos el envío de Jesús. Le dice a sus discípulos, vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. Allí está nuestra tarea, queridos amigos de Natividad TV, de Radio Natividad. Allí está la tarea de los bautizados, de todos los bautizados, de nosotros los bautizados. Anunciar el Evangelio con nuestra vida. Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio. Anunciar el Evangelio es hacerlo parte de nuestra vida, aceptarlo en nuestro corazón para poder compartirlo allí donde estamos, con nuestra familia, en nuestra sociedad, para compartir la alegría del Evangelio, para compartir el mensaje de Jesús en el Evangelio que es de salvación. Quiere salvarnos, que quiere bendecirnos, que quiere estar con nosotros. Una indicación que da Jesús en el Evangelio nos muestra este deseo de darnos la salvación y también nos muestra un camino que debemos vivir para esta salvación en el anuncio del Evangelio, para cuando lo anunciamos, pero también, muy importante, para cuando lo aceptamos. Dice Jesús, el que cree y se bautiza, se salvará. Creer, bautizarse, fe y bautismo. Vivir nuestra fe, vivir nuestra fe en Jesús que nos envía a anunciar el Evangelio. Vivir nuestra fe en Dios que está siempre con nosotros. Y esa fe, como la vivimos, en el bautismo. El que cree y se bautiza, se salvará. Vivir el bautismo es vivir nuestra fe. Debemos recordar el día del bautismo como el día más importante de nuestra vida cristiana, cuando nos hemos convertido en hijos de Dios por esta gracia que hemos recibido, por los dones del Espíritu Santo, por la gracia del Espíritu de Dios que nos ha marcado como hijos de Dios. Por eso, desde ese momento, desde nuestro bautismo, debemos vivir la fe. Y ahora debemos vivir la fe también en nuestras obras y en nuestro testimonio de vida. El que cree y se bautice, se salvará. Pero, el que se resista a creer, dice Jesús, en el Evangelio, será condenado. Hemos sido privilegiados, bendecidos por Dios, para vivir nuestra fe y para vivir nuestro bautismo. Vivamos nuestro bautismo como una gracia y un don de Dios para vivir nuestra propia fe, la fe en Jesús. Que Dios les bendiga en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.